Top 15 streamers hispanoamericanos, hispanoamericanos, con mayor media de espectadores en el 2022. Top 15 streamers hispanoamericanos, 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 con mayor media de espectadores en el 2022. ¿Qué mierda pasó ahí? Mafian MX. Nunca lo había visto, la verdad. A todos los he visto, creo, ¿eh? Menos Iron Maus, tampoco, no sé. Y críticas tampoco. A todos ustedes. A la mierda, el Duki. El Duki se fue para el segundo en como un pedo, ¿eh? O sea, literalmente. Entró y pum, segundo. Cierra el orto, la cocha de tu madre. El Quackity. ¿Ojo? Pinche Quackity, perro, se la come toda por su... Imposible, men. What the fuck? Acá acaba el video, chat. What the fuck? ¿Qué chucha iba con el medio, men? ¿Qué mierda con el medio, huevo? What the fuck? Está mal esta mierda, ¿eh? Arreglen esta mierda, por favor. No, qué loco, ¿eh? No, imposible, men. Imposible, men. Imposible, men. Imposible. What? 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 Oye, Spring no está. Ah, porque lo banearon. Ah, es verdad, lo banearon. Al final no está, porque lo banearon. Guau. Qué honor. Qué honor. Honorado. Honorado. Honorado, amigos. Gracias. Hoy le dije. Petito.